La hermana del gloria, su santo brazo Aleluya, Aleluya, el Señor, el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor está sobre mí! El Señor esté por ustedes. Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan de Cristo. Cuando salió Judas de ese capítulo dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado de él. Si Dios es glorificado de él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se abren unos a otros, como Dios los he amado. Aménse también unos a otros. En éste conocerán todos que son discípulos míos. Si se abren unos a otros. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Señor, que Dios sea un perdonado de todos nuestros pecados. Qué bueno se creía que cada vez que escucháramos la Palabra del Santo Señor, la interiorizará de tal manera que la lleváramos a tener una experiencia de Dios personal por medio de la Nación. Porque es la Palabra del Santo Señor, viva y eficaz, como espada bajante de doble frío, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y hacernos sentir y llamarnos hijos de Dios. Hoy podríamos decir que la Palabra de Dios, con palabras muy sencillas y palabras muy distintas, nos recuerda la tarea que tenemos que ir realizando a lo largo de nuestra vida. Si es de una realidad, creemos y esperamos en Dios, y hallamos la bienaventuranza del Señor. Escuchamos continuamente aquellas palabras de San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida, no se examinarán en el amor. Y nos pudimos dar cuenta en el Evangelio, como el mismo Jesús, en la última semana, y ya próximo a partir de este mundo, les agradecería a sus discípulos, les doy un mandamiento nuevo, que se abren los unos a los otros. Hoy tendríamos que examinarnos, si en realidad vivimos y oramos de acuerdo a este legado que el Señor nos dejó como tarea, que nos va haciendo actos y capaces para el reino de Dios. En la tarde de la vida, nos examinarán en el amor. El apóstol evangelista, el apóstol evangelista con cual, nos va a decir algo más distinto. Si es que creemos y esperamos en Dios, aún después de nuestra muerte, y si es que en realidad, anhelamos la realidad. la realidad está descrito, nos dice el apóstol, ni el ojo odio, ni el ojido odio, ni la mente humana alcanza a comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso, cuando da a comer el pan, y da a beber el vino, les dice, esto de su cuerpo, esta es mi sangre, quien come de este pan, y bebe de este cáliz, a mi permiso de él. El que come de este pan, y bebe de este cáliz, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Tendríamos que, al ser de esa experiencia de Dios, por medio de la oración, también valorar la Eucaristía. Cuántas Eucaristías hemos podido participar, hemos celebrado, y hemos escuchado que la Eucaristía es centro y el fundamento de nuestra vida. De manera que tendríamos que examinar, si la Eucaristía que participamos, nos ha ayudado para progresar en el amor de Dios, y en el amor de los hermanos. Si cada Eucaristía que celebramos, me va a ser todo incapaz para el reino de Dios. Porque se nos ha enseñado también la Eucaristía, para el creyente, él antes nada le sirve. Porque el mismo ambiente que se nos sirve, en abundancia, adecuadamente para nuestra salvación, es el mismo ambiente, que el Señor anuncia y que él mismo preparará, y dará a los que de verdad le aman, le sirven y les confiere. Le damos al Señor que nos dé la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos, y darnos cuenta que el amor a Dios, que el amor al prójimo, debe de ser el distintivo de nuestra vida. Por eso debemos seguir saliendo de la indiferencia, de la falta de amor y de calidad de unos para con otros. Es que cuando el Señor nos dice, amados los unos a los otros, como yo les he amado, él mismo nos comunica ese amor que le ha pedido siempre, para con su Padre celestial. Por eso es de ejemplo y de ese dado, para que estén como yo he hecho, también ustedes lo hagan. Digamosle al Señor que nos desanudir e inteligencia para comprender cada día más con su Palabra, que nos dé la gracia, que se fortalece para vivirlo cada día con su Palabra, de tal manera que en la oración que nos lleve al encuentro con Dios, la Palabra de Dios que nos interpeña, sobre nuestra fe, y en los cristianos, y en los cristianos, como memoria del Señor, sean los que nos ayuden a vivir y hogar de acuerdo al mandamiento de la voz, para que el Señor sea altos y capaces para el reino de los hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!